Y hoy fueron incinerados más de 3.000 kilos de cocaína que fueron incautados recientemente en tres operaciones dirigidas por el Ministerio Público. Son 3.313 paquetes de cocaína los que fueron quemados hoy por ordenanza del juzgado con jurisdicción nacional. En la primera acción que se ejecutó en el departamento de El Ancho a finales de junio, se decomisaron 488 kilos del estupefaciente. Ahí se detuvo a una persona quien tiene proceso penal activo por tráfico de drogas agravado. En un segundo caso, en Islas de la Bahía, específicamente en Roatán, se detuvo y están con proceso activo dos personas y se incautaron 2.430 kilos de cocaína. Finalmente, en una tercera operación, la semana anterior, se incautaron 395 kilos de cocaína en Atlántida y se detuvieron a tres personas. Hasta la fecha, esta quema de droga es la más grande que se ha realizado en el Complejo de la Policía Militar del Orden Público. En lo que va del presente año, Fuerzas Armadas ha decomisado más de 14.000 kilos de cocaína, ha inhabilitado 18 áreas clandestinas de aterrizaje y ha destruido 15 narcolaboratorios. Y aquí, en el Complejo de la Policía Militar, se han incinerado más de 10.400 kilos de cocaína. La droga está valorada en más de 1.200 millones de lempiras en el territorio nacional, pero su valor asciende a más al traspasar fronteras. Evelyn Pérez, Noticieros Hoy Mismo.